. Hola, 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 hola. 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 Hola, hola. ¿Cómo están? Estamos aquí porque nosotros somos Los Teleteleteleteletubers. Los únicos youtubers. Por la televisión. Somos ya 35. 35, 35, 35. 35 seguidores. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Gracias a mi familia, gracias a la familia de Willy. Así que hoy tenemos un invitado súper, súper, súper bueno. Porque los malos podremos ser nosotros. Pero los invitados son los mejores, los mejores. Hoy vamos a presentar al único, al igualable. Este hombre nos puso a bailar la primera tusa con Traicionera. Así que les vamos a presentar este capítulo. Va a ser un... Y ahora, sin más preámbulos. ¡Iván y sus bambán! ¡Epa! ¡Un aplauso para Iván! Iván. Bienvenido. ¿Cómo vamos? Estamos aquí, pero una pregunta muy capciosa que tenemos. Y las bambán. Y las bambán. Siempre me hacen la pregunta de las bambán. A veces van. A veces van. Hoy no van. Pero, ¿cómo le dicen cuando usted viene sin las bambán? Los músicos me dicen Ron y van. Ron y van. ¿Pero por qué será? No, no sé. No sé. Iván, estuvimos investigando los nombres de tus álbumes. El primer álbum tuyo fue en el 95, ¿verdad? Ajá. Se llamó... Lo grande de ayer, la locura de hoy. ¿Quién te escribía los nombres de las exnovias del Tino Asprilla? No, no. Lo grande de ayer, la locura de hoy. ¡Yep! 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 Ahí fue, madre. No, eso ya era la idea de ahí de la compañía de discos. Todos los nombres de los discos tienen algo de locura. Algo de locura. Lo grande de ayer, la locura de hoy. La locura continúa. La locura regresó. La locura del milenio. O sea... ¡La locura! Nos están diciendo por el interno que hay una llamada de Doña Estela. Doña Estela, ¿quiere saber qué hay para este diciembre con Iván y sus bambán? Este fin de año, yo pienso que ya es tradición de Iván y sus bambán. La gente desempolva el arbolito, saca el pesebre. Y la música de Iván y sus bambán... Yo confieso que he bailado bastante la música de Iván y sus bambán. Me escuchan... ¡Tan, tal, lán, tan, tan! Y otra vez... Pero ustedes lo ilusionaron, ¿no? Que se va a acabar y vuelve y arranca. Pero los de Iván y sus bambán eran las tres canciones. Después se hicieron de a dos. Pero la mitad siempre iba de... ¡Oye! 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 Eso le gustaba a la gente, lo del rap. Gustaba a la gente, lo del rap. Eso cambió muchísimo el rumbo de la música tropical. Y es por eso que hoy le tenemos a Iván un reto. ¡Reto, reto, 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 reto! Un reto que vimos en internet y que va a ser muy interesante. Ahora sí arrancamos el reto. ¿Qué hay que hacer, Iván? Como ves, todos los tres tenemos cinco vasitos con agua. Los cuatro primeros están llenitos y este está más vacío. ¿Qué hay que hacer? Llevar las bolitas hasta el huequito vacío. Soplando, soplando. ¿Qué tal Iván? Soplando las bolas. Es un sueño, es un sueño. Vamos a ir soplando, tratando de tararear una de las canciones que ha tenido más éxito. Ok. ¿Qué vamos a costar entonces aquí? A Lucas. Dobló, dobló. Dobló, dobló. Y mejor dicho. Con eso le vamos a comprar un juguete a un niño. A la una, a la dos y a las tres. Dos. Dos, dos, dos. Dos. Tres. Dos, dos, dos. Dos. Dos, dos. Cuyao. Cuyao. Cyao, cuyao. Eh… Ahí está. Vale. Gracias, Colombia. ¿Cómo está en eso? Para la gente, para la gente. ¿Dónde puede ver los Teletubers? En aquí, en De Fiesta con Dani Marín, en el canal uno, todos los sábados de 7 a 8 de la noche. ¡Fuerte aplauso para Iván y Zabamba! Ya tienen 36 seguidores.